Dos hombres, uno de 63 años con hipotiroidismo y neumonía y otro de 79 años de edad con diabetes, neuropatía y enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son las dos nuevas víctimas del COVID-19 en Barranca Bermeja, donde este viernes se reportan 29 casos nuevos de coronavirus, entre ellos cinco menores de edad, ocho mujeres y 16 hombres, para un total de 519 personas en el puerto petrolero. Por comunas, así se reportan las cifras este viernes, el Batallón Nueva Granada reporta un caso nuevo, el Centro 3, Comuna 2, 1. La Comuna 3 fue la que más amaneció con reportes, se registran 12 casos nuevos, Comuna 4, 5, Comuna 5, 2 casos nuevos, Comuna 6, 1 y Comuna 7, 2. En el caso de los pacientes que han superado la enfermedad, el Ministerio de Salud reporta en el boletín del día 16 de julio 237 recuperados para Barranca Bermeja, 138 más que el último reporte entregado por la Gobernación y el Distrito. De esos 237 recuperados, 66 son mujeres y 171 corresponden a hombres. El Instituto Nacional de Salud tiene dos criterios para determinar las personas recuperadas del COVID-19. Uno, el PCR, que es una segunda prueba negativa, y el tiempo clínico, que corresponde a persona que luego de 30 días ya no presenta sintomatología. En ese orden, 119 personas se han recuperado por segunda prueba PCR y 118 por tiempo clínico. Se espera que los entes territoriales actualicen sus bases de datos y entreguen detalles de las personas recuperadas en sus próximos reportes, pues con ellos la cifra pasaría a ser de 282 casos activos en Barranca Bermeja.